El S&P 500 se encuentra arriba 7.21% en lo que va de año y ha tenido una recuperación de más del 15% o casi el 15% desde el punto más bajo en octubre del año pasado, haciéndonos pensar que el mercado está agarrando fuerzas y que la economía, de alguna u otra forma, se está mejorando. Pero también vemos noticias de que la inflación está más elevada de lo que se esperaba, que el mercado laboral no está como la FED quiere, pero a la vez ya está comenzando a enfriarse, lo cual es lo que la FED quiere, pero a la vez nos puede llevar a una recesión. Y también vemos compañías bastante afectadas en ingresos, en crecimiento, en expansión como tal, gracias a la situación económica. Entonces, ¿estamos viendo una recuperación económica como muestra parte del mercado o estamos en camino a una recesión como muestran los datos macroeconómicos? Hola a todos, bienvenidos a un nuevo canal. Si eres nuevo por acá, bienvenido, considera suscribirte y darle like, pero empecemos con este video, el cual tiene mucha información. De las últimas noticias que hemos estado recibiendo, vemos que las Macs de Apple caen en venta un 40%, pero peor que los de sus principales rivales. Claro, estas son las ventas de sus Macs, es decir, las computadoras, las cuales representan el 6% de sus ventas totales. Es decir, que si ese 6% de sus ventas totales cae un 40%, usando los mismos precios, sus ventas totales caerían un 2% aproximadamente, lo cual ya no parece tan alarmista o amarillista como ver que cae un 40%, ¿verdad? Aún así, se espera que las ventas de Apple caigan alrededor del 4% para este primer trimestre, ya que me imagino que también verán caídas de ventas de otros dispositivos. Pero a la vez hay que tomar en cuenta que durante la pandemia Apple fue una compañía que vio un crecimiento de 21.37% en ventas totales, al igual que en sus Macs, lo cual dirán, bueno, 21% capaz es bueno, pero no tanto, ya que hubo compañías que vieron muchísimo más crecimiento, como Shopify, por ejemplo, que vio un crecimiento de 85% de sus ingresos en el 2020. Pero hay que tener en cuenta que Apple es una compañía trillonaria, una compañía que actualmente vale 2.56 trillones de dólares con un precio de 162 dólares por acción, y en el 2020 valía 1.3 a 2 trillones de dólares, mientras que Shopify valía entre 70 y 100 billones de dólares. Y que una compañía como Shopify crezca 85% significa que vio un aumento de 1.350 millones de dólares, mientras que para Apple un aumento del 20% es un aumento o un crecimiento de 14.3 mil millones de dólares, casi 11 veces lo que creció Shopify en dinero de ingresos como tal si lo quieren ver de esa manera. Ojo, con esto no quiero decir que estoy feliz porque sus ventas estén bajando, obviamente que no, pero por eso le menciono en este video. Porque si vemos que muchas cosas se están recuperando, aún vemos compañías que se están viendo afectadas. Y no es solamente Apple. Los cinco fabricantes ordenadores más grandes Apple, Asus, Dell, HP, Lenovo, vieron caídas de dos dígitos en los envíos del primer trimestre, lo que refleja una demanda más débil y problemas persistentes de inventario. Pero el declive de Apple fue el más grande del grupo, a lo que algunos responden que los resultados preliminares también representaron una coda a la era de la demanda impulsada por el COVID y al menos un retorno temporal a los patrones anteriores del COVID. Incluso con grandes descuentos, los fabricantes de canales de computadoras o PC pueden esperar que el inventario elevado persista hasta mediados de año y potencialmente hasta el tercer trimestre. Así que lo que nos queda es esperar al 4 de mayo para ver el reporte de Apple, a ver en realidad cómo les fue como compañía general. Por otro lado, otra tienda que se ha visto afectada y que ya reportó sus ganancias fue Levi's, la cual dice que la acción de Levi's sufrió el peor día registrado, ya que las ganancias muestran que los problemas de inventario continúan. Hablando de una mejora significativa con respecto al cuarto trimestre fiscal de la compañía, el inventario de Levi's todavía había un 33% en aumento sobre una base del dólar del primer trimestre, lo que nos demuestra una vez más que las compañías se están viendo afectadas por la situación económica del momento. Levi's espera una mejora secuencial trimestre a trimestre, siendo el segundo trimestre sustancialmente más bajo que el primer trimestre, y esperamos que los niveles de inventario estén en línea con el crecimiento de las ventas a finales de este año. Lo que básicamente significa que seguirán o piensa que se van a seguir viendo afectados, pero que esperan ir mejorando poco a poco, aún con el miedo de una posible recesión, como dice el CEO de JPMorgan Chase, Jamie Dimon. En este video les hablé a profundidad sobre eso, pero es que básicamente el CEO de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, piensa y comenta que el colapso de los bancos aumenta la posibilidad de una recesión, lo que lleva al mercado a sobreactuar por miedo a una recesión. Como dice este artículo, el mercado de bonos de Estados Unidos está sobreactuando ante el riesgo de una recesión profunda. La rentabilidad de bonos estadounidenses a dos años bajó un punto porcentual en solo tres días el pasado marzo, la mayor caída en cuatro décadas desde 1982. Fue una señal clara para los inversionistas que se toman este tipo de movimiento al pie de la letra. Para ellos, la inflación pasó entonces a un segundo plano, y en primer plano se situaron las tensiones financieras reflejadas en los yields, anticipada una recesión inevitable. Pero aún así, semanas después vemos cómo la volatilidad continúa creando miedo e inestabilidad en el mercado a la espera de una posible recesión. ¿Por qué? ¿Qué puede pasar? Vemos que la inflación estaba un poco fuera de control de lo que se esperaba por unos meses. Luego, el último mes reportaron mejor de lo esperado, y el reporte laboral salió peor de lo esperado, que aunque suene mal al ser peor de lo esperado, es lo que está buscando la Fed. Pero aunque eso es lo que está buscando la Fed, para poder ver que la inflación llegue a bajar como ellos quieren, también hay que tener en cuenta que eso significa que existe más desempleo, lo que quiere decir que poco a poco las personas gastarán menos y menos dinero de no conseguir un trabajo o gracias a tener un ingreso menor. Lo cual, nuevamente, es lo que está buscando la Fed para ver que la inflación baje, pero a la vez se les puede salir de las manos si no logran controlarlo y puede terminar en una recesión, razón por la cual no deberían ser tan bruscos. Ellos dicen que eso no pasará, que no vamos a ver una recesión, pero lamento decirles que nadie sabe cómo terminará esto, cómo va a reaccionar la economía, porque hasta la misma Fed toma decisiones dependiendo de cómo reaccionó la economía después de sus decisiones pasadas. No podemos olvidar que se esperaba que subieran los intereses una vez más en el mes de marzo por 0.50 puntos porcentuales, pero el mismo día que se anunció la quiebra de los bancos Silicon Valley Bank, Silvergate, entre otros, enseguida esas estimaciones cambiaron y la Fed terminó decidiendo subir los intereses por solo 0.25 puntos porcentuales y bajándole un poco la agresividad, ya que vieron que algunas entidades o industrias se estaban viendo afectadas. En mi opinión, no nos queda de otra que seguir analizando, estudiando e invirtiendo, pensando a largo plazo y esperar. Es por esta razón que yo no he estado tan positiva con el mercado últimamente, porque aunque la economía está haciendo lo que la Fed quiere, básicamente intentando mejorar para que la inflación baje o empeorar para que la inflación baje, las compañías se están viendo afectadas y la verdad es que es imposible saber qué va a pasar, pero existe una posibilidad grande de una recesión. Así que como no sé qué va a pasar en el futuro, mañana miércoles vamos a ver el reporte del CPI, el reporte de la inflación. El 2 de mayo es la siguiente reunión de la Fed y más importante aún, los earnings de los bancos es este viernes 14 de abril, el cual estaré subiendo un video haciendo un pequeño resumen de sus earnings y de qué se espera o qué esperan ellos para la economía para este trimestre que viene y para el resto del año, de acuerdo a los bancos. Así que por acá te dejo un video sobre lo que piensa Jamie Dimon, que les mencioné antes en este video, sobre la situación actual de la economía, sobre por qué él piensa que hay una recesión, y por acá un botón para que se suscriban. Ahora déjenme saber abajo si ustedes piensan que estamos a punto de ver una recesión o no, déjenme saber qué opinan sobre todas estas noticias, la economía se está mejorando o no. Muchísimas gracias y hasta la próxima.